Lo que quiero felicitar a Andrés Sur creo que es un justo reconocimiento al trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años. Enhorabuena, Presidente, enhorabuena. Creo que reconocer el trabajo que hacen nuestros productores, el trabajo que se viene haciendo desde nuestras entidades del sector es digno de elogio. Sobre todo cuando uno de los caminos que tenemos que seguir es el aumento de tamaño de las entidades de nuestro sector, el aumento de volumen. Si queremos salir fuera, si queremos internacionalizar, si queremos mejorar las exportaciones como lo está haciendo la provincia de Málaga, no olvidemos que la provincia de Málaga desde el año 2007 hasta el año 2017 ha triplicado prácticamente sus exportaciones. De los 1.100 millones de euros que se están exportando en la actualidad, hace 10 años solo eran 300 y pico millones de euros, 370 millones de euros. Por tanto, creo que es muy importante el trabajo que se hace desde el sector. Ese aumento de tamaño, ese facilitar la labor de nuestros productores es clave en esta situación. Por eso planteamos crear nuestras entidades asociativas prioritarias. ¿Qué pretendemos desde la Junta de Andalucía con la iniciación de las entidades asociativas prioritarias? Pues pretendemos que todos nuestros productores, que todas las entidades de nuestro sector que engloban a esas entidades asociativas prioritarias, tengan de alguna manera preferencia en las distintas líneas de ayuda que convocamos desde la consejería. Tenga mayor puntuación tanto la entidad como todos los productores que la compone. Y Almendrera es ejemplo de ello. Por tanto, creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir en esta línea. Y mis felicitaciones porque van cumpliendo objetivos y además importantes. Creo que están en el buen camino y ese es el camino que debemos conseguir.